Y entonces me llamé, me llamé, contesté yo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? Conmigo. ¿Migo? ¿Quién es Migo? Yo, ah, ¿qué hago papi? Hola lindo. Yo mi amor, papi, tenemos que hablar. Yo cuando, cuando yo me dije, tenemos que hablar, yo sabía pa' qué era. No, es que uno sabe, uno sabe pa' qué es. Uno sabe pa' qué es, es que uno, uno, uno conoce que eso se está derrumbando desde hace mucho rato. Uno quiere continuar con eso, pero eso ya no tiene solución. Yo le dije, amor, necesitamos hablar, listo, hablemos. No, por teléfono no. No, por teléfono no. Gracias.